Hay un lugar al que me voy cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí que nunca viste Me lo inventé para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy cuando estoy triste Y si te vas, también me voy Y si no estás, tampoco estoy Y nada importa, nada sirve, nada vale Nada queda sin tu amor Un lugar al que me voy cuando estoy triste